Hoy es un gran día y hay un nuevo despertar La vida es bella y traigo esperanza para dar Qué gran día para abrazarnos y sentir de tu paz Hoy es un gran día para ayudarnos y avanzar Para aprender a dar sin esperar Qué gran día, mi Costa Rica llena de solidaridad Qué gran día para abrazarnos y ayudar Qué gran día para remarte felicidad Qué gran día es nuestra oportunidad De ayudar a los que más lo necesitan Hoy es el gran día Hoy es un gran día de esperanza y de amor Agradecer por cada rayo de sol Qué gran día para juntarnos y cantar esta canción Hoy es un gran día para ayudarnos y avanzar Para aprender a dar sin esperar Qué gran día, mi Costa Rica llena de solidaridad Qué gran día para abrazarnos y ayudar Qué gran día para remarte felicidad Qué gran día para abrazarnos y ayudar a los que más lo necesitan Hoy es el gran día Suena un gran día Hoy es tu 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 gran día Gracias.